Varios centenares de personas protestaron este sábado en la plaza Pushkin de Poscú contra los resultados de las elecciones parlamentarias celebradas en Rusia la semana pasada, y que ganó con amplia mayoría el partido oficialista Rusia Unida. El acto convocado por el Partido Comunista reunió entre 400 y 1.000 personas, según los datos de la policía y medios independientes respectivamente. Además de los comunistas, la segunda fuerza más votada en Rusia, en el nuevo parlamento estarán presentes representantes de Rusia Justa, el Partido Liberal Democrático y la formación de Nuevo Cuño, Gente Nueva. Sin embargo, los comunistas exigen a las autoridades anular el resultado del sufragio electoral en Moscú, al considerar que esta forma de votar es la que dio lugar al mayor número de irregularidades durante las pasadas elecciones. Ante las denuncias de fraude, la Comisión Electoral Central rusa defendió la víspera la legalidad del resultado del voto a distancia en las elecciones parlamentarias al afirmar que se trata de un sistema democrático que los electores, sobre todo en tiempos de pandemia, han exigido. La concentración en la capital no recibió la autoridad de las autoridades, sin embargo, la policía no dispersó el acto, que duró poco más de una hora y se disolvió tras el comienzo de una lluvia.